Retírense un poco, no es peligroso. Escúchame, baja tus armas, no te harán nada. Te llevaré hasta la chispa suprema. No sé qué, pero está haciendo algo especial. Algo especial. Évase. Mensaje de la flota al capitán. Vamos a hacerlo. Tiene razón, seremos blanco de Megatron si nos quedamos aquí. Mission City está a 30 kilómetros. Hay que sacar el cubo de aquí y después ocultarlo en la ciudad. Bien, de acuerdo. Pero no resistiremos sin el respaldo de la Fuerza Aérea. Aquí debe haber un enlace de radio. Sí. Un equipo de una puerta. Sí, sí. Usted vea cómo hacer llegar la orden pronto. Nos vamos. En el archivo extraterrestre. ¿Extraterrestre? Ahí hay un viejo radio militar. ¿Y funciona? Todo es posible. ¿Vio eso? Sam, sube al auto. Señor secretario, que despeguen los casas. Al llegar a la ciudad buscaremos un radio y le diré a Eps que los dirija. Afirmativo. Atención. Vaya en cámara de ENV1. En el hAfter. Atención. No se puede. No se puede. Se está a la ciudad. Hagan un cerco alrededor del vehículo. Por aquí. ¡Hagan un cerco alrededor del vehículo. ¡Van a ir por aquí! ¿Y el cubo? Está bien El cinturón, póntelo ¿Dónde está el cubo? Los humanos lo tienen Una vez más me has fallado, Starscream ¡Atrápalo!